Y tenemos ahora sí a nuestro entrevistado de hoy, que es el compañero Claudio Mariani. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Bueno, un placer de que me has llamado. Muy contentos nosotros porque tenemos la primicia. Bueno, primicia no porque yo te vi en la tele, Claudio. Fuiste testigo en peligro. Testigo en peligro, sí, totalmente. Bueno, llevado también por toda esta situación, que uno vive y que vivió también en lo que tiene que ver con lo que había pasado así en el 2018, en el Congreso, en aquella manifestación que se había hecho en repudio a los recortes de las jubilaciones bajo el gobierno de Macri, y que se había armado aquel bataola tan grande con manifestantes tirando piedras, piedras que habían aparecido de la nada, cascotes, embolsones en la zona de Congreso, ¿no? Y ante esto, cada vez que hay una marcha, una concentración, uno está muy atento a este tipo de situaciones, es encontrarse nuevamente con este tipo de bolquetes o de bolsas con piedras, y bueno, lo que pasó fue eso, en definitiva, haber visto estos containers, y obviamente llamarnos poderosamente la atención, no solamente a mí, sino a todos los que íbamos pasando, ¿no? Porque decíamos, bueno, esto no es común, sobre todo para la gente que vivimos acá en la zona, sabemos que estos containers comúnmente los llevan una vez que están casi como muy cargados, casi al mismo tiempo, y sin embargo, bueno, este se estaba viendo que no era el caso. Tengo una pregunta, Claudio, ¿había alguna obra en construcción ahí en la zona, en la cuadra? Mira, sinceramente por las dimensiones que tienen los containers, no. Bueno, si bien hoy me estuve viendo también las declaraciones de la dueña de los responsables, de los containers, y hablan de que había una obra de unos clientes que, bueno, que le habían pedido dejar estos contenedores allí, y que, bueno, hace como una especie de descargo en relación a lo que pasó con los videos, me sigue llamando poderosamente la atención. Era un poco lo que hablábamos con, justamente, mi amiga Flavia, Flavia Danico, que vivía en Estados Unidos y ahora está viviendo aquí cerca de casa, que fue con quien íbamos caminando juntas hacia la casa de Cristina, y que días anteriores, francamente, no lo habíamos visto, no recordamos haberlo visto, y te vuelvo a insistir, tiene que ver también con la susceptibilidad del momento. De golpe, como que vas caminando y te encontrás con eso, y te llama poderosamente la atención. En el lugar en el que estaba, también, sobre todo, a una cuarta y media de la casa de Cristina, no sé, era como muy raro, y francamente, de hecho, ayer cuando estábamos con Sofía Barruti, de C5N, miramos en la zona, en los alrededores, vimos que habían dos departamentos en venta, no había ningún tipo de muestra, de algo que se viera como que estuviese en construcción en los... Si hubiera sido granina para el estilo. Exactamente, y aparte porque si hubiera sido una obra, no tendría que estar muy alejada de los containers. Y otra de las cosas que recordábamos con Flavia, porque supuestamente, según la red, habían sido determinados de cargar el día viernes. Francamente, yo que he visto containers de obras, que he tenido obras en mi casa, no eran containers, los escombros, los pedazos de cascote y de ladrillo, se pueden ver perfectamente en la filmación. Están como demasiado limpios, ¿viste? Es como sin polvo. En uno apenas se veía como una especie de escobilla de baño, pero nada más, después no habían otras bolsas arriba. Realmente llamaban poderosamente la atención, insisto, la prolijidad, si se quiere, de la puesta de estos containers ahí en el medio. Pero, y sigo insistiendo, digo, no es como para pensar en que pudo haber sido algún error, que también, insisto, vuelvo a insistir con el tema de las susceptibilidades, cuando pasan en este tipo de cosas, enseguida se encienden como todas las alarmas. Y por otro lado, digo, esta zona de Recoleta, de San Nicolás, de la zona de San Nicolás, de lo que es común a uno, de lo que es tribunales, que parece ser una de las zonas más seguras de la ciudad de Buenos Aires, lejos está de serlo, quiero decir. Por lo cual es como que, bueno, todo lo que pueda llegar a pasar en esta zona, todo es posible. Contame, Claudio, vos, porque hablan mucho de la vecina de Cristina, ¿viste? ¿Y vos sos vecino de Cristina? Yo estoy como, no en la vecindad que tiene ella, que está en el departamento de arriba, yo estoy aproximadamente a unas siete cuadras de la casa de ella, de hecho es una zona que, por ejemplo, para ir a la casa de mi amiga Flavio o a otras amigas mías que a veces salimos a caminar, María Maidana, que me queda más o menos de paso, siempre vamos vuelta por la zona. Digo, y aparte porque cada dos por tres cuando podemos nos acercamos a la puerta de la casa de Cristina, así fue como yo obtuve mi foto con ella allí en el 2017. Fíjese, por lo cual se podría considerar que vecino no tan cercano, pero bueno, fíjate el grado de vecindad que tenemos que hacer. Yo no la conocía a la vecina de Cristina, y ayer saliendo de casa, que nos fuimos a caminar después de la nota con esta amiga mía, María, cruzamos Córdoba por calle Montevideo y me la encuentro a la vecina, y nos miramos, y yo digo, ¿vos vas a la vecina? Y ella me dice, ¿a vos te hizo la nota después real? Así que bueno, nada, nos reímos, absolutamente macanudísima, dijo algo muy bonito, porque cuando nos estábamos yendo, le digo, la verdad que muy lindo encuentro, nos sacamos una foto obviamente, digo, más allá de pensar distinto, pero bueno, y de golpe ella me dice, bueno, estas son las energías universales, ¿no?, del universo. Me pareció maravilloso, porque bueno, ¿qué sé yo?, en algún lugar, digo, como la describió inclusive ayer como se mostró frente a C5N, la actitud que tuvo con compañeros que fueron agredidos allí habla de una persona coherente, más allá, insisto, de las diferencias, todos tenemos a nuestro amigo gorila, entre comidas, y bueno, y sí, es más, yo la tenía mi mami. Y la tía gorila, y la tía gorila también. Totalmente, yo la tenía la gorilis mami, que era, hoy si estuviese viva viéndolo a masa en el gobierno, yo creo que se hubiese muerto de un infarto, pero bueno. Nada, pero sí, es como impresionante, ¿no? Y realmente la vi como con muy buena onda, y muy predispuesta a escuchar y entender, y bueno, y a expresar su opinión, como lo hacemos todos, ¿no? Y aparte, como ha expresado en más de un video, esta cosa de lo que ha dicho, no era necesario. Y vuelvo a insistir, no era necesario, pero que todos nos dimos cuenta que no era necesario hacer lo que hizo la reta, envallar la casa de Cristina, cuando realmente no era necesario. Y aparte, cuando todos somos totalmente conscientes que cuando se han vivido situaciones de riesgo, por ejemplo, las antorchas prendidas a fuego en la Casa Rosada, las bombas de estruendo, las guillotinas, todas las marchas de odio que ha habido por parte de los que están en contra del gobierno de Cristina Quigmas. Las antorias. Absolutamente, y ahí en ningún momento se movilizó la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos al caso cuando asumió Maza, digo, habían agresiones terribles y sin embargo la policía de la Ciudad de Buenos Aires desapareció. Y para quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos muy bien que la policía, cuando hay 15 patrulleros, 75 motos, hay dos temas. O está Cristina en su casa, o hay un pibe con 20 paltas, o hay una mujer vendiendo bombachas con piños en una esquina, o hay un mantelo corriendo. Pero nunca se los ve cuando hay una detención de una persona que está en un acto violento. Y de esto doy fe, porque lo he visto dos millones de veces y he salido, inclusive involuntariamente, por estar filmando, y haberlo escrito inclusive, previo llamado a un abogado, como es Adrián Albor, que lo conocemos, donde habían 20 patrulleros frenando a dos pibes, dos pibes de 20 años, con 25 paltas, porque me las hicieron contar. Y vos decís, yo les decía, grabando el video, digo, es una vergüenza. Pero bueno, en todo caso, como dije hoy en un programa de radio, la policía de la Ciudad de Buenos Aires no dejan de ser pobres sumisos ante un amo. Digo, obedecen las órdenes de un amo, más allá de la ideología de cada uno y del esfuerzo que les pone por ser cada vez más malo. Pero digo, también lo vimos... Igual, gastamos mucho odio en el personal policial que insultaba a Máximo, ¿no? Totalmente. No, no, no. Eso es indiscutible que los hay dentro de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. De los buenos y de los malos, los hay. Porque, digo, yo he tenido trato también cuando trabajaba en el Teatro El Nacional con policía, gente de civil y demás que están así involucrados, bueno, que van dando vueltas por la ciudad y tenía gente con un pensamiento copado y algunos recontraresentidos y lleno de odio. Pero, por ejemplo, en ese sentido podemos ver muy bien lo que era el tema de gendarmería. Vos pensá que gendarmería en las manos de Patricia Bullrich, digo, mató a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, ha hecho verdadero desastre. Y gendarmería, lejos de las manos de la Bullrich, como era cuando teníamos la anterior ministra de Seguridad, era un ejemplo de fuerzas de seguridad a nivel nacional, provincial, inclusive de la ciudad en ese momento. Por lo cual, digo, hay de todo y obviamente según quien esté arriba de ellos actúan en consecuencia. Seguro. Y, Teodio, vos estuviste en los momentos en que fue más álgido el tema o te fuiste? ¿Cómo fue el tema? No, no, no. Yo el primer día, por ejemplo, aquel lunes que la gente se autoconvocó y que empezamos a ir todos porque yo me acuerdo que estaba acá en casa y decía, no me puedo quedar acá en el sillón mirando lo que está pasando. Me vestí y me fui y llamé a una amiga y me dice, sí, 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 vamos para allá y bueno, nos fuimos y aparte fue muy gracioso porque yo entré filmando, me había puesto una remera de Cristina, la campera y cuando estaba llegando me asorché la campera tipo Superman como diciendo, bueno, estoy entrando a la casa de Cristina porque vi una foto a lo lejos de Cristina y después cuando leí lo que decía abajo era tiene que ir presa, ahí me di cuenta de que me había metido por el lado contrario al de los compañeros y en un momento, no, no, eso fue maravilloso, porque en un momento me doy vuelta, veo un policía y le dije, ay, mirá, yo estoy de los delados que están a favor y me dijo, pega la vuelta, flaco, y cuando estoy dando la vuelta me están insultando, obviamente, y eso lo vio Víctor Hugo a través de mi Facebook, él estaba en Roma y al día siguiente en la M750 y dice, sí, yo anoche estuve viendo por el muro de Claudio Mariani a través de las redes sociales que se había metido inclusive por el lado contrario lo que estaba sucediendo en la casa de Cristina y me quedé ahí y ahí también hubo represión cuando estaban todos los policías que nos tiraron gases digamos, y ellos intentaron que, que inclusive vos fíjate que terrible lo que pasó ese día que fue inclusive mucho más grave que hasta lo de las vallas porque estaban toda esta gente insultando, gritando, había una mujer con un cuchillo, bueno, pasó un montón de cosas y con ellos no hicieron nada y cuando empiezan a atacar no, no, tal cual y cuando empiezan a atacarnos a nosotros es porque el malón de policías quería tomar la puerta de la casa de Cristina y cuando pasa eso nosotros hacemos fuerza como para que no sigan avanzando y ahí nos desarma el quilombo pero simplemente por frenarnos en que no haga en que no sigan avanzando ellos porque estaban parados en la puerta de la casa de Cristina y no, no, ya era como como demasiado lo que sucedía y así fue que nos atacaron y después obviamente eso fue el lunes, el martes, bueno, todas las semanas fue relativamente tranquilo y el viernes a la noche lo que pasó, ¿no? que inclusive el sábado habíamos ido con con nuestras amigas a Santelmo a comer porque dijimos bueno, de ahí nos vamos al parque de Zama y me envía un mensaje lo den a poco hoy diciendo no, todos, se canceló la plaza de parque de Zama están siendo todos para la casa de Cristina y allá nos fuimos y así fue como saltó el video y sí, cuando estuve ahí estuve, en realidad me había retirado de la plaza minutos antes de que empezaran a tirar con con el con el carro de Dante y y empezar a mojar a toda la gente y ahí bueno, ahí empezó pero hasta ese momento realmente había mucha tranquilidad la gente estaba festiva, ¿viste? bueno, como es el el peronismo digo, no había sí, 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 podemos dar mucha fe y creo que todos los que estuvieron ahí lo pudieron ver habían cantidad de infiltrados porque se veían se notaban muchísimos sí, se notan muchísimo se notan no comen chor y pues claro y aparte se los ve con las actitudes ¿viste? sí, 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 este se notan mucho se notan mucho los infiltrados te das cuenta enseguida te das cuenta tal cual Claudio ya que te tenemos acá porque yo te quería llamar por otro tema en sí, sí y es por el tema de la ley de VIH ¿sí? sí que por fin por fin es ley a ver cómo fue el tema y cuáles son las nuevas normativas ¿no? ¿qué hay de nuevo? mira tenemos uno algo que fue positivo el tema de que bueno se votó tanto en el Senado perdón en el Congreso como en el Senado el festejo que tuvimos en el Congreso la promulgación de la ley que fue rapidísimo que nos dejó maravillados a todos a la cual fuimos invitados por el presidente al día que los firmó junto con bueno obviamente estaba Carla Di Sotti y bueno que estuvimos con todos allí nos saludamos con todos que fue un momento muy emocionante porque hay que pensar que la lucha de la ley de VIH lleva más de nueve años prácticamente arrancó allí por el 2014 2015 y que así fue como se conformó el Frente Nacional por la Salud de las Personas que vinimos con VIH y se fue perdido cuatro veces Estado Parlamentario en el medio se nos han muerto compañeros pero no compañeros compañeros militantes que estuvieron al lado nuestro con los que nosotros salíamos a tomar algo y charlábamos y que le pusieron el cuerpo la mente la lucha a esa ley y que no están que no lo pudieron ver porque murieron por enfermedades relacionadas a la SIDA porque bueno durante el gobierno del monocrismo todos sabemos la faltante de medicación que hubieron y también lo que tiene que ver con la porque acá no es solamente que esto también es lo que abarca la ley no es solo el hecho de que el Estado tiene la obligación de darnos la medicación sino también que el Estado tiene el derecho y la obligación de darnos las condiciones para poder vivir dignamente porque ese es uno de los temas fundamentales que tiene que ver esta ley a diferencia de la ley que funcionaba antes que era digamos más biomédica que era más centrada a la solución de los problemas médicos urgentes pero por ejemplo estaba muy al tema de derechos humanos obligaciones que tienen de Estado uno de los puntos por ejemplo es el tema de la leche de fórmula que para que una madre pueda darle a su bebé en vez de 6 meses se la subieran a 18 meses también el tema de la violencia obstétrica que una mujer siendo en una pareja cero discordante donde hay una persona con VIH y la otra no o bien que es indetectable que tiene el virus en sangre perdón que tiene el virus pero que no se le detecta en sangre esto gracias a la medicación pueda tener su bebé en parto natural hoy por hoy lo que nosotros llamamos violencia obstétrica es el hecho de que a una madre se la obliga tener cesárea son simplemente exacto y no hay muchas madres que quieran tener cesárea quieren tener un parto natural porque son indetectables porque tienen una pareja cero discordante y están siendo tratados ambos sin ningún tipo de problema y porque la ciencia y la vida ya ha demostrado que en una pareja donde una persona tiene VIH y la otra no y es indetectable no le transmite el virus ni a la criatura ni a su protener por lo cual eso es un logro que tuvimos en esta ley como también el que se quite de todos los preocupacionales el test de VIH y que obviamente podamos llegar a tener una pensión una jubilación antes de a partir de los 50 años habiendo tenido 20 años de aporte y un diagnóstico de 10 años en tratamiento que esto muchos ponían peros inclusive bueno la cámara de industriales y demás se pusieron en contra diputados obviamente del partido de Juntos por el Cambio también estaban en contra porque decían que no que no era necesario y si uno se pone a pensar las personas que somos visibles a la hora de conseguir un trabajo se nos complica la vida no lo conseguimos o las personas que viven en estado de vulnerabilidad en un barrio carenciado que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo a partir de los 50 ya sabemos que hoy por hoy a los 30 que esto viene pasando hace muchos años a los 30 según para qué trabajo uno ya es viejo imagínate a los 50 viviendo con VIH sí y yo a mí me preocupa mucho el tema carcelario también porque este intramuros está muy complicado el tema y por ahí no reciben la medicación asiduamente o la reciben por ahí una semana más tarde no no es chiste a ver esta medicación no se puede cortar así no más en absoluto de hecho justamente el gran logro de la medicación es el tema de que la medicación nos convirtió en personas con virus indetectable en sangre es decir que no transmitimos el virus y eso es gracias justamente a la medicación pero sobre todo gracias a la continuidad con la medicación a que no se interrumpe el tratamiento donde el tratamiento es interrumpido obviamente este virus es muy inteligente y logra crear resistencia a algún tipo de medicamento a mi me ha sucedido en su momento donde la medicación que me daban me había dejado funcionar porque se había convertido en había digamos creado resistencia al virus a este tipo de medicación por lo cual es peligroso cuando pasan este tipo de cosas y también está contemplado en la ley de hecho habíamos querido poner cada uno de los sin generalizar la idea nuestra era poner a cada uno de los sectores como por ejemplo también a les trabajadores sexuales y lamentablemente nos han hecho quitar esa palabra y lo han puesto como todo en general como que cualquier persona la ley Claudio perdóname la ley es solo de HIV no es VIH hepatitis tuberculosis e infecciones de transmisión sexual que también eso es un logro haber incorporado en este caso patologías que tienen que ver también con el VIH es decir que a veces van de la mano entonces es como que bueno para nosotros fue muy importante ese logro y por otro lado también lamentablemente hoy ahora mismo que lo hemos publicado en todos los muros también desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas que vivimos con VIH el hecho de que ya aún estando la ley promulgada es decir que está en vigencia desde el momento en que la firmó el señor presidente el Ministerio de Salud está infringiendo con una de las normas y una de las cosas que está dentro de la ley es que el Ministerio de Salud tiene la obligación de incorporar en las charlas o decisiones que se tomen en relación a la salud del VIH a la sociedad civil a organizaciones agrupaciones y al personal civil a las charlas y a las decisiones que se tengan sobre la ley y acaba de suceder que el Ministerio de Salud de la Nación bajo Carla Bisotti ha tenido reuniones interministeriales sin la presencia de las organizaciones civiles en relación al tratamiento de la ley que todavía si bien está vigente no se ha cerrado en cierto tipo de temas que tiene que ver por ejemplo con el tema de la jubilación que tiene que ver con este tema del estar incorporar a las organizaciones civiles por lo cual es casi hasta grave lo que está sucediendo ahora mismo con la ley pero bueno entendemos que será subsanado por el Ministerio de Salud que hay que reconocer que en esta gestión nos ha sabido responder dentro de todo con bastante rapidez y entendemos que bueno que tiene que ver con un tema de formas y no de fondo pero de todos modos obviamente tienen que cuidar las formas y los fondos cuando sobre todo hay una ley que es vigente porque si ya el mismo gobierno que nos apoyó en la ley que hay que reconocer también que esta es una ley que fue firmada por más de 30 diputados de distintos partidos políticos entraron los de Junto por el Cambio la izquierda el ARI inclusive está Maxi Ferraro que hizo una defensa extraordinaria en diputados sobre la ley entonces es como que bueno nos asombra de que el ministerio haya tomado esta decisión de dejarnos afuera en decisiones que tienen que ver con justamente la salud nuestra porque aún se siguen muriendo 13 personas por día por enfermedades relacionadas al SIDA Claudio con toda la lucha que han tenido vos José María Di Bello y otros compañeros que han pasado situaciones en otras épocas de falta de medicación de tener que irse del país para poder estar vivo ¿qué sienten ustedes con esta promulgación de esta ley? Mira para mí fue un momento muy emocionante porque tuve la posibilidad de estar en la plaza con mi hermana Roxana con mis sobrinos que los voy a nombrar que es Nahuel Tobías Luciano y Lucas que estuvieron ahí en la plaza conmigo que tuve la posibilidad de decirle a mis dos sobrinos de 13 años yo soy el tío de ustedes vive con VIH y estamos luchando por esta ley y que ellos entendieron supieron abrazarme supieron estar ahí y encima supieron saber y decirme que ellos iban a defender las necesidades del otro a los 13 años entienden lo que es una necesidad que una necesidad donde hay una necesidad nace un derecho lo entendieron perfectamente por lo cual fue muy emocionante ver que uno le está pasando la bandera a las nuevas generaciones en la lucha y yo creo que es eso el tema del logro de esta ley no solo para las personas adultos mayores podríamos decirnos tanto como José María yo y otros compañeros que vienen desde hace muchísimos años que venimos luchando por los derechos de las personas que vivimos con VIH sino también para los jóvenes de Rajab por ejemplo de la red argentina de jóvenes adolescentes con VIH que han sabido marcar terreno y han sabido defender y luchar por sus derechos y que somos el pie para las futuras generaciones que puedan modificar inclusive lo que nosotros estamos dejando por lo cual la emoción es absolutamente alguien me preguntó ese mismo día me preguntaba decime ahora que sentir y yo decía que es necesario que cada argentino viva esta situación de defender una ley de lucharla de pelearla bajo cualquier bandera política en el sentido de lo que tiene que ver con el derecho de un ciudadano sobre todo cuando uno lo vive en carne propia como vos muy bien decías nosotros venimos de una generación en las noventas en lo que nos estigmatizaban nos dejaron sin medicación pensá que yo iba a comer a la casa de una amiga donde ella tenía mi plato mi cuchillo mi tenedor mi cuchara y mi vaso para no mezclarlo con el del resto de la familia o sea nosotros vivimos eso que hoy por hoy gracias a Dios no se vive porque hubo un poco más de información pero pasar de eso lo que nosotros vivimos hoy a ser indetectable a tener una vida normal una vida común y corriente y habiendo luchado por haber tenido una ley para que todos seamos iguales nada es algo que es impresionante y te vuelvo a insistir y sobre todo en pandemia pensá que todas las organizaciones que conformamos el frente lo laburamos sábados y domingos desde ponerle dos, tres de la tarde hasta las ocho de la noche en grande Zoom donde no sé Matías Servén de ciclo Matías Muñoz de ciclo positivo Fabio Núñez también de la Dirección Nacional en respuesta al VIH que nos ayudó muchísimo en el tratamiento de la ley en el escribirla la ley en el corazón de la ley le pusimos realmente todo el cuerpo y pensamos en punto y coma y lo charlábamos y lo discutíamos y esto es lo fundamental porque fue de norte a sur de este a oeste donde cada agrupación de cada lugar de la República Argentina se dedicó a ir a territorio y hablar con las personas ver qué necesidades habían y volcarlo después en cada Zoom y decir mira en tal lugar nos pasa esto en tal lugar nos pasa lo otro entonces empezamos a diagramar cada uno de los artículos y llegamos a tener una cantidad de artículos impresionantemente bien diseñados y bien armados para que justamente quede protegido en el total de la población de las personas que vivimos con VIH Claudio vos sabes que me trajiste a memoria hace muchos años atrás la estigmatización era terrible era terrible como vos decís esto de los cubiertos la gente una ignorancia bueno sí una ignorancia muy grande con respecto al tema totalmente y me tocó en el estudio contener a una cliente que vino a golpear la puerta del estudio para decirme no sabía quién decírselo entonces me iba a decir a mí que debo atrecar el psicólogo tenía HIV y era una época muy complicada muy complicada para todo esto y sostener y acompañar y tratar de guiar y ahí me ayudó a armar mis agendas en el estudio que tengo de todo siempre porque sé que me voy a golpear la puerta para decirme cosas que por ahí son de confesión ¿entendés? o sea armarme la agenda como para poder guiar y derivar para tener ayuda y contención pero realmente son momentos y situaciones muy complicadas de la gente totalmente era esto estigmatizante y discriminatorio lo que vivíamos en aquella época por ejemplo el tema de que nosotros seguimos luchando con la palabra contagio enseñarle a la sociedad la diferencia entre contagio y transmisión ¿por qué? porque es muy en la época de los 80 decían bueno no te podés contagiar de SIDA no en todo caso te pueden transmitir el virus del VIH el SIDA no se contagia es una enfermedad digo es la consecuencia del VIH y hoy por hoy ayer inclusive lo hablábamos con Sofi de C5N y que hablábamos del tema fuera de cámara y yo le decía vos fíjate que por ejemplo cuando hablas de COVID hablas de contagio porque estamos cerca la saliva en el aire a cierta distancia podés contagiar el virus pero en el COVID pero en el VIH tiene que ser una transmisión directa y eso nos salvó en su momento de la estigmatización del no ser abrazados no ser besados no tomar mate con nosotros el de no compartir un vaso de agua que inclusive recordemos a Alex Freire en la mesa de Mirtha Legrán cuando Mirtha Legrán toma la copa donde había tomado Alex Freire y ella toma desde ahí digo que más el gorilaje fue algo impresionantemente positivo para todas las personas que vivíamos con VIH porque es como que bueno esta cosa de la pantalla si ven que Mirtha Legrán toma una copa de una persona con VIH realmente es como que abre el camino para el resto de la sociedad a entender de que pasaba por otro lado por lo cual lo comunicacional en todo es importante bueno también como lo es hoy por hoy en lo que tiene que ver con el tema de la UFER seguro está la compañera Vilma Espinoza con nosotros Vilma ¿le quieres hacer alguna pregunta a Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va Claudio? Es tan importante lo que estuvo diciendo y principalmente me quedé con esto de lo que es contagio y lo que es transmisión que poco que que se sabe todavía la gente todavía no no ha llegado a comprender o no no se informa yo creo que los efectores de salud tenemos mucha responsabilidad de trabajar mucho con esto todavía de ponerle mucha mucha pila a esto a la difusión de totalmente de estos temas de salud ¿no? vos fijate que la última campaña que hubo en Argentina importante fue sin chiqui chiqui en el bambam o algo por el estilo era que era el tema de la utilización del preservativo y vos fijate lo que fue lo que tiene que ver con los cambios de gobierno hasta el 2015 se estimaba que había a nivel nacional aproximadamente un 20% un 15% de personas con infecciones de transmisión sexual en este caso con la sífilis durante el macrismo eso aumentó un 35% y esto tenía que ver con el tema de la distribución de preservativos pero hoy lamentablemente debemos informar que lo que hay de sífilis dando vuelta en Argentina por ejemplo en Santa Fe hay muchísima cantidad de casos pero en la ciudad de Buenos Aires es impresionante también hay que decirlo porque no es solamente el tema del VIH el uso del preservativo para las infecciones de transmisión sexual y en la ciudad de Buenos Aires en la zona sur las madres están teniendo a luz niños con malformaciones a causa de la sífilis exacto claro no es solamente el VIH sino todas las enfermedades de transmisión sexual nosotros ahora por ejemplo para el día de la primavera desde algunos lugares de lo que es el Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires donde yo trabajo por ejemplo desde Salud Mental vamos a hacer actividades en las plazas para la juventud y vamos a llevar preservativos para repartir nosotros en todas nuestras actividades llevamos preservativos y repartimos y nos sentamos a charlar un poco sobre el uso del preservativo y por qué es cuestión de trabajarlo mucho y ojalá en todas las actividades que hay se pueda hablar de esto y llevar preservativos y llevar unos folletitos muy lindos también explicativos de todo totalmente y que es verdad Joyce Pekel que la salud de la provincia de Buenos Aires aparte con Nicolás Krepla que es un genio en el tema de salud él se puso realmente durante el macrismo la campaña al hombro de la lucha contra los faltantes de medicación y con todo lo que estaba sucediendo en temas de VIH y de otros temas y hemos estado a la par luchando por eso y también tratando de mejorar IOMA que lamentablemente aún todavía no ha logrado remontar como debería remontar como obra social Sí seguro Claudio te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios hablamos de todo lo que quería hablar con vos te agradezco mucho en serio nada muchísimas gracias a ustedes sobre todo esto porque también ustedes fueron un pilar importante no solamente en tu programa sino Radio Rebelde nos apoyó muchísimo cuando necesitábamos un micrófono para denunciar faltante de medicación y todo lo que tenía que ver con el tema justamente de VIH de lo que sucedía sobre todo en épocas de matrismo y para terminar decirte como suelo decir en algunos de los discursos por más que tengamos una ley por más que tengamos una ley ejemplar que en estos momentos la organización o lucida a nivel mundial está divulgando nuestra ley como una cuestión vanguardista en temas de VIH podemos tener las mejores de las leyes del mundo pero si no tenemos un gobierno en este caso nacional y popular que ponga la ley en vigencia y que ponga el Estado para justamente cubrir lo que la ley dice es inútil tener una ley y lo demostramos en el 2001 que habiendo una ley no hubo medicación y entre el 2015 y el 2019 bajo el gobierno de Macri que pasó exactamente lo mismo exacto Claudio te agradecemos mucho tu paso por pateando barrios y que nos hayas llevado a patear un poquito recoleta se instaló el hashtag el cheto de recoleta el cheto de recoleta ahí está y juro que no somos los vecinos de Cristina un beso muy grande y muchísimas gracias gracias Claudio pasó el compañero Claudio Mariani testigo de los bolquetes y hablándonos de la ley de VIH que tanto tanto trabajo les llevó así que bueno un beso grande para Claudio le agradecemos su paso por acá él sabe por qué voy a decir esto pero yo sé lo que hiciste el verano pasado Claudio y las palomas te están buscando así que bueno un beso para Claudio y vamos a la tanda de las 16 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 y vamos a la tanda y vamos a la tanda de las 16 de las 16 de las 16